¡Muy buenas tardes! Buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana, en este día, acompañándoles hoy, 25 de noviembre del año 2019. Agradezco a todos los que están a través de Tele Radio América 4512, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están en cualquier parte del mundo y que ven este programa a través de nuestras redes sociales, particularmente de nuestro canal de YouTube. Hoy es 25 de noviembre y hoy, precisamente, se cumplen 59 años del asesinato de las hermanas Mirabal. Patria, Minerva, María Teresa, fueron asesinadas por esbirros de la dictadura trujillista, por su trabajo y su lucha a favor de la libertad de este país. De aquel crimen horrendo han pasado 59 años, y a los dominicanos y dominicanas, y a una parte de la humanidad, es un crimen que nunca se les borra, que nunca se les olvida. Tres mujeres valientes que lucharon por la conquista de la libertad, y que las mataron haciendo creer que se trataba de un accidente. Primero las mataron a palos, y las lanzaron por un despeñadero, para hacer creer que estas tres mujeres jóvenes habían fallecido en un accidente de tránsito. Pronto quedó al descubierto lo que verdaderamente ocurrió, y el mundo entero vio ese oprobio, y los dominicanos y dominicanas, que habían estado más ya de 30 años, 30 años con una dictadura que no respetaba nada, sintieron que esto era el límite. Y ese fue, dicen algunos historiadores, el detonante para la caída de Trujillo. Ese fue el detonante. Han pasado 59 años desde entonces. Hace 38 años, un grupo de organizaciones feministas de América Latina y el Caribe, escogieron la fecha de hoy como una fecha simbólica de la violencia en perjuicio de las mujeres, para pedir el cese de esa violencia. Una violencia que irrespeta lo básico, elementos tan básicos o derechos tan básicos, primordiales como la vida de mujeres en todas partes del mundo, pero se reivindicaban otros derechos. El Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres quedó así, sellado, consignado por Naciones Unidas hace exactamente 20 años. Fue Naciones Unidas que escogió este día como Día Internacional de la No Violencia. Es un día también para ver no solo la violencia que República Dominicana tiene su expresión máxima en los feminicidios, en las muertes de mujeres, sino para ver toda la violencia que sufren las mujeres en diferentes instancias y en diferentes circunstancias. Estamos hablando de que esa violencia que se expresa en el feminicidio es el resultado de muchos otros tipos de violencias, de la negación y del no reconocimiento de la igualdad, del derecho a la libertad. De modo que luchar por ser libres, por poder decidir cosas tan esenciales como terminar una relación de pareja, sigue siendo un asunto pendiente, sigue siendo un asunto del que tenemos que conversar. Hay muchas medidas que se pueden adoptar. Primero está la prevención de estos abusos y de esta violencia. Está el desmonte de un pensamiento que se construye en nuestros niños, porque son hombres jóvenes en buena parte los que matan a sus parejas. Es en el sistema educativo, es en la educación, es en la manera en que se propagan prejuicios en nuestro país, es en la manera en que los medios de comunicación cuentan los hechos y cuentan la historia, donde muchas veces se culpabiliza a las mujeres por esa misma violencia. Entonces hay que trabajar con eso, con la educación, con la prevención. Es decir, tenemos unos derechos, esto no debe ocurrir. Esto no ocurre ni con las bestias. No hay bestias que decidan que se emparejan con una y van y cogen y matan. Eso ocurre con seres humanos que han perdido el sentido, que han perdido el horizonte, que no son capaces de respetar las decisiones, la libertad. Eso ocurre entre nosotros con demasiada frecuencia. República Dominicana está situada como uno de los países con más altas tasas de feminicidio en el continente. De ahí que la situación en este momento sea especialmente mortificante y sea un llamado de atención que uno puede ver cómo buena parte de la población dominicana se ha sentido identificada, identificados hombres y mujeres con ese llamado. Ayer estuvimos en la marcha de las mariposas. Un encuentro, una convocatoria que se hizo para llamar la atención sobre este tipo de violencia en perjuicio de las mujeres para pedir su erradicación. Por supuesto, para llamar también a los actores públicos que entran cuando las mujeres tocan sus puertas para denunciar que no es posible llegar a acuerdos con los feminicidas o con aquellos que han intentado el asesinato, para decir que no se concilia con la violencia, para prevenir que en este tema tampoco puede existir corrupción como la que se ha dicho existía en San Pedro de Macorís. Esas son las cosas a las que aspiramos y ese fue el llamado. Y quiero dar las gracias porque me siento tan parte de ese encuentro de ayer porque como ustedes saben durante todas estas semanas estuvimos desde aquí promoviendo y diciéndoles vamos a la marcha. Yo quiero agradecer en nombre de toda la gente que trabajó, de todo el que colaboró, muchas manos, muchos esfuerzos, muchos profesionales de diferentes áreas que ustedes no se imaginan dieron su tiempo, sus horas, sus horas de trabajo de forma gratuita para que esa marcha fuera posible. Y por supuesto, agradecer a todas las familias, a los hombres, a las mujeres, a esos adolescentes, a todas esas personas que ayer hicieron de esta una de las manifestaciones más grandes con las demandas reivindicativas de los derechos de las mujeres. Vamos a apropiarnos de esta fecha, hoy, 25 de noviembre. Es un día para recordar que se debe luchar y que se deben tomar medidas en contra de la violencia en perjuicio de las mujeres. Hoy mismo me llega la notificación y ahorita se la muestro de una mujer que está al borde de la muerte ahora en la provincia María Trinidad Sánchez. En la madrugada de hoy, pleno día 25 de noviembre, un hombre joven, según las fotografías que me están llegando, le dio decenas de puñaladas a su pareja y la dejó por muerta. Ella se recupera en un hospital y su situación es delicada. Ahorita les digo los detalles de este triste caso. Pero así son todos los casos que recibimos. Son familias destruidas, son hijos, que quedan huérfanos en unos casos, que quedan lesionados de por vida. Este país tiene problemas. Tenemos problemas. Yo recuerdo que me tocó entrevistar alguna vez a la actual vicepresidenta de Costa Rica, Exit Campbell, y ella hablaba de los feminicidios en República Dominicana y dice, cuando esto ocurre con demasiada frecuencia en un país, le está diciendo que esa sociedad está enferma. Eso no es normal lo que está pasando. De modo que queremos hacer esa alerta, queremos llamar a las autoridades, a las entidades, a las organizaciones. Yo debo decir que en el día de ayer participaron unas 100 organizaciones de la sociedad civil, de diferentes trabajos que se sumaron a la marcha de las mariposas. Y debo decir también que los partidos más relevantes y los partidos que tienen militancia, y muchos partidos que están comenzando, se sumaron a esa marcha. Agradecemos a todas las mujeres que desde sus partidos, como militantes, políticas, líderes, impulsaron y vimos en las páginas del PRM, del PLD, de Alianza País y de otras tantas organizaciones que convocaron a la marcha del día de ayer. Y allí estuvieron para decirle no a la violencia y para decir que merecemos vivir en una sociedad donde se respeten los derechos, en una sociedad de iguales. Tengo muchas imágenes de lo que fue esa jornada. Quiero compartirla con ustedes. Creo que la que mejor lo expresa son estas tomas aéreas. Son estas tomas aéreas. Tuvemos... Vean ustedes. Vuela, vuela, mariposa, vuela, 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 vuela. ¡Vuela, mariposa, mariposa! Quiero honrar tu memoria. La patria te agradece. La gloria te agradece. ¡Vuela, vuela, mariposa, vuela, vuela, mariposa! Al compás de tres claveles, quiero siempre adorarte. Mi jardín está de fiesta, quiero siempre adorarte. Hoy suena una sinfonía de libertad y alegría. La patria que tanto amaste hoy te celebra tu día. En muerto de paz y gloria, yo quiero a ti recordarte. Quiero honrar tu memoria, que vuelan las mariposas. Vuelen envueltas en polen de veos, asfixiando sus entrañas. Las mariposas pulen, duelen entre la madera que limpia sus sueños. Sus sueños de libertad. Que vuelen, que vuelen las mariposas. Tres mujeres, un solo corazón. La vida, la dignidad. Lávame de tu coraje, lávame de tu alegría. Tres mujeres y un solo legado de libertad, de paz y de esperanza. Tres mujeres y un solo legado de libertad. Tres mujeres y un solo legado de libertad. Tres mujeres y un solones. Tres mujeres y un solo legado de libertad. María, merece. María, merece. María, merece. María, merece. Las semanas se olvidan. ¡Extraordinario! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Adalgisa! ¡Gracias, Nathalie! ¡Gracias, Maridalia! ¡Gracias! ¡Gracias!